Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 8 de julio del 2022. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, por la forma de decirlo, porque en este momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo. Continuamos con el capítulo 10, versículos del 16 al 23. Continúa el tema del envío. Ahora Jesús les dice a los apóstoles. Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Este texto refleja muchísimo los comienzos difíciles del cristianismo, de la predicación del Evangelio del Reino. En un primer momento, la comunidad cristiana primitiva fue atacada frontalmente por el judaísmo, por los judíos. Mataron a Esteban, a Pedradas, mataron a Santiago. Se derramó sangre. Bártires que dieron su sangre en esa primera etapa de la comunidad primitiva. No fueron fácil los comienzos del cristianismo. En su primera etapa más primitiva, fue frontalmente atacada por los jefes religiosos judíos, probablemente por los mismos que mataron a Jesús. Termina la persecución de los judíos y empieza en el año 70, la persecución del emperador Nerón, emperador romano, que durará hasta el año 313, casi tres siglos de odio y persecución, muerte contra los cristianos. Este texto refleja, fijémonos como les dice Jesús. Yo los envío como ovejas, porque los cristianos no tienen armas, no tienen dinero, no tienen templos, no tienen propiedades, no tienen nada. Se reunían por las casas, dice San Lucas. Las familias, las casas abrían sus puertas para darle paso al evangelio y de ahí se expandía la palabra de Dios a otros lugares, a otras ciudades. Cuídense de la gente porque los llevan a los tribunales. Anunciar la palabra de Dios, llevando el mensaje de la liberación del reino a las estructuras que oprimen al ser humano. Necesariamente tiene que causar reacción a los que defienden el poder, a los que defienden la maldad contra la vida, a los enemigos del reino, necesariamente hay la oposición entre el evangelio del reino que exige liberación del ser humano, de lo que lo ata, de lo que le disminuye en su dignidad y en la calidad de su vida. Y los que defienden las estructuras de poder contaminadas de egoísmo, contaminadas de poder que oprime, de idolatría. Por eso Jesús les advierte, cuando vayan a los tribunales, será Dios el que inspirará en sus corazones el valor y la confianza para continuar adelante con el proyecto del reino. Y no nos explicamos cómo un aparato tan fuerte como el imperio romano no pudo aplastar a la pequeña comunidad cristiana que nacía, que brotaba en débil, sin recursos. Esta palabra del Señor es fuerte. Hoy es verdad que no estamos siendo perseguidos por ninguna fuerza política, ideológica, como en otros países, pero sí el cristianismo, nuestro cristianismo católico, tiene que enfrentarse a las estructuras de corrupción, criminales, de violencia, de vicios que padecen nuestra sociedad, incluyendo maquinaria de fabricar pobres cada vez más pobres. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.